El volcán de fuego de Guatemala entró en erupción, matando al menos 33 personas y dejando a los residentes cubiertos de cenizas mientras huían de las nubes de humo. La erupción volcánica del domingo arrojó un río de lava candente y produjo espesas nubes de humo de casi 9.6 kilómetros en el aire. Según la CONRED, la Agencia Gubernamental para la Reducción de Desastres, remanentes de cenizas cubrieron vecindarios. Según CONRED, al momento hay 1.7 millones de afectados, 3.265 evacuados, 1.687 albergados y 46 heridos. Los sobrevivientes describieron el horror y la destrucción cuando el volcán entró en erupción. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró tres días de duelo nacional. Más de 31.000 personas han sido evacuadas mientras los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaron hasta entrada a la noche y se reanudaron este lunes en la mañana, dijo Sergio García Cabañas, director de la Agencia de Desastres. La explosión afectará a 1.7 millones de personas. Las autoridades instaron a los residentes que viven cerca del volcán a evacuar de inmediato y advirtieron a algunos en los estados de Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla que estén atentos a rocas volcánicas y cenizas. A los residentes se les dijo que evitaran las carreteras cercanas al volcán y que aseguraran que el agua no estuviera contaminada. Al menos 15 personas han sido hospitalizadas, incluido 12 niños, algunos de los cuales sufrieron quemaduras graves, dijo el ministro de Salud. 12.55. Esta vez el volcán se hizo erupción completa. Estoy frente a la recepción y ya una parte del campo y de los flujos piroclásticos empezaron a entrar al campo de golf y hay fuego. Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados y al 95% del personal. Solo faltamos el equipo de seguridad y algunos miembros del comité directivo. Nos vamos a retirar en este momento. La erupción terminó oficialmente el domingo por la noche, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología de Guatemala, pero advirtió que podría haber nuevas erupciones y los residentes en las áreas circundantes deberían estar alertas sobre el deslizamiento de lobo que contiene material volcánico. La ceniza volcánica se había extendido en un radio de 19 kilómetros y los vientos podrían llevar la nube aún más lejos, dijeron las autoridades. Guatemala se encuentra situada en el Anillo de Fuego, un área de intensa actividad sísmica. El área, de 40.000 kilómetros cuadrados, se extiende desde el límite de la placa del Pacífico y las placas más pequeñas, como la placa de Filipinas, hasta las placas de Cocos y Nazca que bordean el Océano Pacífico. El volcán de Fuego es uno de los más activos de América Central, está cerca de la ciudad colonial de Antigua. La explosión del domingo hizo llover hoyín sobre el popular destino turístico y otras aldeas en el estado de Zacatepeques, cubriéndolos con ceniza. Las aldeas del sur del volcán en el departamento de Escuintla también se vieron afectados, dijo Cabañas. Algunas cenizas llegaron a la capital de la ciudad de Guatemala a unos 40 kilómetros de distancia, lo que obligó el cierre de su aeropuerto internacional. El ejército guatemalteco compartió imágenes de oficiales limpiando la pista con escobas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó sus condolencias y ofreció ayuda. El presidente de El Salvador ofreció sus condolencias a través de Twitter y dijo que su país estaba listo para ayudar a su vecino. El embajador de Israel en Guatemala y el alcalde de Puerto Rico también expresaron su solidaridad.